Llegó la hora del corrito, loco! Otro? Si otro! Vamos! Sí, sí! Avanzado jugador Pansry Spider, jugando con el cabito loco! Cabri Lover! Vamos carrito! Vamos! Escucha! Salón de la fama del carrito loco! Tienes dos minutos para agarrar tu carrito y correr por toda la tierra echando los productos que tú quieras! No pires atrás, no te detengas y disfruta el vuelo! Navas y caballeros! El momento ha llegado! Comenzamos el correo! Vamo 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 vamo! Cap termina encolias! Vamo vamo vamo! Sobuen corredor! Vamo 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 vamo! Rápido y furioso carrito loco Rápido y furioso carrito loco Rápido y furioso carrito loco Vamos Rápido y furioso carrito Rápido y furioso carrito loco 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 ¡Eeeeh!